Vamos a cambiar de tema, esto le está pasando a la mayoría de las personas, porque además como estamos viviendo, destresados y todo, el bruxismo, se levanta usted con la mandíbula cansada, le duele el cuello, a veces la cabeza, hay gente que llega a tener unas migrañas bien importantes y potentes a raíz del bruxismo, queremos salir de dudas, a ver qué podemos hacer, me sumo, necesito esta entrevista. Somos dos. Sí, también bruxas, no sé, esto ya es el mal de nuestros días. Sofía Carrizo, tú nos vas a contar todos los detalles, muy buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Claro, incluso lo que es importante saber que no pueden haber síntomas respecto al bruxismo, por lo mismo es importante saber en qué consta y cómo saber si es que efectivamente estoy atravesando con el bruxismo durante la noche, incluso durante el día que es bastante importante conocerlo, ¿verdad? Vamos a conversar con la doctora Paula Espinosa, cirujano dentista de la red UC Cristus y también especialista, oro en dolor, oro facial primero que todo. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo saber si efectivamente estoy atravesando, estoy sufriendo de bruxismo? Primero aclarar que el bruxismo en sí es considerado actualmente un comportamiento y que puede presentarse durante el día como durante la noche. En el caso de la noche, para saber si estás realmente sufriendo de bruxismo el sueño, es sumamente importante que un compañero de sueño te escuche hacer sonar los dientes. Y eso se complementa con otros síntomas como pudiesen ser molestia al despertar en la mañana en la mandíbula, el dentista tiene que buscar también desgastes dentales, pero el reporte de un tercero es sumamente importante para poder llegar al diagnóstico. Y en el caso del bruxismo en el día o en vigilia, es sumamente importante observar tu mandíbula durante el día, sobre todo en momentos donde estás estresado o estás altamente concentrado, manejando durante muchas horas, si es que la mandíbula está tensa, si es que tus dientes están en contacto o si es que derechamente estás apretando o rechinando los dientes estando despierto. Doctora, lo hablábamos fuera de cámara. Por ejemplo, durante la noche, ¿a qué se podría dar este bruxismo? Usted me decía que por diversos factores, ¿verdad? Sí, el bruxismo de sueño en sí está asociado a diversas patologías que son capaces de interrumpir de alguna manera el ciclo normal del sueño. A las que típicamente se vincula el bruxismo del sueño está la apnea del sueño, que es cuando las personas se quedan sin respirar durante la noche, y también la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es cuando el ácido del estómago se devuelve por el esófago y eso también puede generar otras interrupciones, o sea, generar interrupciones en el ciclo normal del sueño. Y otras enfermedades, como por ejemplo el insomnio, también ha sido súper vinculado al bruxismo del sueño. Por lo tanto, como te mencionaba antes, el bruxismo del sueño es como la baliza de la ambulancia que te avisa que hay algo que está sucediendo con tu sueño, pero es súper importante ir a investigar qué es lo que realmente está provocando esa alteración del sueño que se manifiesta por medio del bruxismo del sueño. Doctora, tenemos preguntas por parte del estudio. A ver, escuchemos quién, si es Carla Gustavo. Hola, doctora, muy buenos días. Tengo como 18 preguntas. Lo primero es preguntarle por el plano de relajación. Conozco gente que dice que no le sirve, gente que dice que ha roto el plano de relajación y que por lo tanto sienten que en el fondo esto no hizo efecto. ¿Es efectivo el plano de relajación, esto que se ponen los dientes para protegerlos? Los planos en sí actualmente solo se consideran para proteger, como tú bien decías, las piezas dentarias del desgaste, pero no van a tratar el dolor. El dolor muchas veces tiene su raíz en algo que se llama trastorno temporomandibular, que es un problema de salud que afecta a la articulación de la mandíbula y a los músculos que rodean la articulación, y es eso lo que finalmente está provocando el dolor. Entonces el bruxismo, o sea, el dolor de la mandíbula no se trata mediante los planos de relajación. Como te decía, solo sirve para proteger las piezas dentarias del desgaste. Y toda esta gente que ha tenido problemas con ese tipo de tratamiento, yo recomiendo que sea investigada y estudiada por un especialista en dolor orofacial. Tenemos preguntas también por parte de Gustavo. Sí, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Se puede prevenir el bruxismo, evitar rechinar los dientes? Hablaba, por ejemplo, de técnicas de relajación, de tener una buena higiene bucal. ¿Qué otras medidas, por ejemplo, para prevenir el bruxismo? En el caso del bruxismo del día, controlar el estrés. El bruxismo de vigilia, ¿ya? Ser consciente de tu mandíbula y fijarte cuáles son las situaciones que lo gatillan puede ser sumamente útil para el control. Y en el caso del bruxismo del sueño, aplicar medidas de higiene del sueño, por ejemplo, tener buenos hábitos para dormir, acostarte todos los días a la misma hora, no abusar de la cafeína, porque el café y todas las bebidas estimulantes pueden inducir también episodios de bruxismo del sueño. Disminuir el consumo de tabaco, practicar deporte, obviamente, y llevar un estilo de vida saludable pueden ser medidas que pueden ayudar a la prevención. Doctora, lo hablamos también por parte, antes de iniciar esta entrevista, que el bruxismo a veces ni siquiera da síntomas, ¿verdad? ¿Cómo finalmente lo vamos detectando y si estamos padeciendo de aquello? Principalmente cuando empieza a generar algunas consecuencias negativas para la salud o cuando está vinculado a enfermedades que, como mencionaba antes, afectan el adecuado ciclo de sueño, ¿ya? Y, bueno, hay algunos casos en los que las personas pueden presentar desgastes dentales que hay que investigar, ¿verdad? Y a veces problemas con algunas restauraciones dentales. Cuando las personas empiezan a tener problemas con tapaduras, con coronas, que se fracturan, que se caen, uno ahí puede investigar qué es lo que está sucediendo, si es que hay algo de bruxismo del sueño o también, como decía, bruxismo de vigilia, porque ambos pueden generar problemas a nivel de piezas dentales. Tenemos otra pregunta del estudio por parte de la Carla. Sí, doctora, a uno le encantaría, en el fondo, no estresarse, dormirse temprano, tener súper hábitos del sueño, todo lo que usted dice que hay que hacer, pero en la vida actual es difícil, andamos todos súper estresados y muchas veces nuestro cuerpo también, de alguna manera, lo expresa. Entonces, si ya tengo bruxismo y no puedo bajar mi nivel de estrés o el trabajo que tengo, la vida es muy acelerada, no puedo dormir como a mí me gustaría dormir, ¿hay algo más que hacer? ¿Hay ejercicios para la mandíbula? ¿Hay algo que se pueda tomar? He escuchado también, que me imagino que no es tan accesible para todo el mundo, que hay algunos tratamientos donde te paralizan el músculo para que no puedas, en el fondo, apretar la mandíbula. ¿Todo eso está al alcance o nada de eso funciona al final? Mira, todos esos tratamientos al final son un poco paliativos, porque aquí nos podemos poner un poco filosóficos, pero si no nos vamos a la raíz del problema, que tiene que ver con el estilo de vida, la situación, no solo el bruxismo, porque muchas veces estos pacientes tienen otros trastornos del sueño, tienen alteraciones que tienen que ver con salud mental, por ejemplo. Entonces, consultar, por ejemplo, con un médico especialista del sueño puede ser una buena opción, si es que a pesar del manejo que se ha hecho por parte del dentista, no hay una adecuada resolución de la mala calidad del sueño, o de otras cosas que puedan estar pasando mientras duermes, si sientes que no descansas, que en el día estás con mucho sueño, no puedes hacer bien tus cosas, te quedas dormido al manejar, todas esas cosas tienen que ser investigadas, ojalá, por un médico especialista en medicina del sueño. Y lo mismo en casos de situaciones que tienen que ver con salud mental, si hay mucho estrés en la vida diaria o otras alteraciones que tienen que ver con las emociones, idealmente que lo vea un profesional de la salud mental y en eso nosotros también, como especialistas en dolor orofacial, siempre estamos atentos a encontrar estos posibles avisos de que nuestros pacientes están pasando por este tipo de problemas y hacemos también las interconsultas respectivas. Tenemos otra pregunta por parte de Gustavo. Gustavo, te escuchamos. Exacto. Doctora, habla de este bruxismo sueño, vigilia. ¿Los niños también, los menores de edad, sufren también de bruxismo? Sí, los niños también pueden sufrir de bruxismo de ambos tipos. De hecho, son mucho más sensibles que los adultos. Por ejemplo, al consumo del azúcar, el alto consumo de azúcar en los niños está vinculado también al bruxismo, tanto de sueño como de vigilia. Si también consumen algunas bebidas estimulantes, pueden sufrir de bruxismo de sueño y de vigilia. La misma apnea del sueño y el mismo reflujo también pueden ser vinculados a bruxismo de sueño en niños. Y incluso hay reportes de que cuando los niños sufren bullying escolar, pueden presentar también bruxismo de sueño. Lo mismo cuando se exponen poco, por ejemplo, a actividad física o tienen malos hábitos de sueño, pueden presentar alguno de los dos tipos de bruxismo igual. Entonces, en el caso de los niños, es mucho más complejo, pero siempre tiene que ser evaluado sobre todo el bruxismo de sueño. Nunca tiene que ser considerado normal en los niños. Tenemos otra pregunta en el estudio. Sí, doctora, me imagino que usted debe tener muchos pacientes que le llegan por el tema del bruxismo. Tengo la sensación de que es algo súper generalizado, que ha ido en aumento. Y lo que uno también se pregunta es qué pasa con esta deuda en salud dental. Yo entiendo que, por ejemplo, si es que uno se hace un plano de relajación, debería ser personalizado. Pero mucha gente no tiene los recursos. Va a la farmacia, se compra cualquier plano. Bueno, quiero decir que aquí hay una tremenda deuda en materia de salud dental. Porque usted me dirá, pero me parece a mí que es algo bien generalizado el bruxismo, ¿no? Sí, más que el bruxismo, yo te diría que son los trastornos temporomandibulares que son los que más generan problemas. Y a nivel de salud pública, la verdad es que lo estamos abordando lentamente, pero cada vez somos más. Yo también trabajo en un hospital público, en el Hospital San Juan de Dios. Y te puedo decir que es algo que, en lo que estamos trabajando actualmente, cada vez hay más especialistas. Estamos intentando, junto con el trabajo con la sociedad de TTM también, y con el Ministerio de Salud, integrar más profesionales de esta especialidad a los hospitales públicos y ojalá alcanzar a toda nuestra población usuaria de FONASA. Pero sí, es una deuda que tenemos a nivel de toda la salud oral en realidad en nuestro país. No solo en esta especialidad. Doctora, solamente última pregunta y muy cortita, es más que nada para derribar un mito. Cuando ocurre lo del bruxismo durante la noche, lo decía, no es que uno apriete los dientes toda la noche, sino que es un periodo muy cortito de tiempo, ¿verdad? Exactamente. Las personas piensan, creen que rechinan los dientes toda la noche, porque cada vez que se medio despiertan, están con los dientes apretados. Pero en realidad son episodios de segundos, que si tú los sumas todos, alguien que duerme ocho horas de corrido y que es bruxo así, pero así terrible, tres, cinco, siete minutos a todo reventar. Entonces, hoy en día, de los dos tipos de bruxismo, nosotros consideramos que el de vigilia incluso puede ser mucho más dañino para la salud oral que el de sueño, ¿ya? Porque el de vigilia puede producirse durante incluso horas, si es que no tienes la suficiente conciencia sobre tu mandíbula. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y conversábamos con la doctora Paula Espinosa, cirujano dentista de la red UC Cristus y especialista en dolor orofacial en torno a todas las interrogantes respecto al bruxismo y también, obviamente, Carla, Gustavo, donde llevamos algunos mitos. No es toda la noche, es un poquito corto de tiempo durante las horas de sueño. Ya, otro tema interesante en materia de salud que nos está afectando a muchos, ¿ah? Así que también lo queríamos abordar para poder resolver dudas y lo que decía ahí la experta, sabemos que hay una deuda, ojalá que quienes puedan consulten y que se recoja el guante, Gustavo, y que tengamos una salud dental en Chile, que esté cubierta, que no tenga esos topes, porque realmente los dientes nos tienen que durar para toda la vida. Y así como vamos, a veces por falta de cobertura eso no está pasando. Así que le agradecemos ahí a la dentista y también a ti, Sofía, que tengan un buen día. Gracias a ambas, que estén muy bien.